¿Cómo somos los mexicanos? ¿Qué significa ser mexicano? Claro, es una pregunta que nos hacemos desde hace mucho, mucho tiempo. Pero últimamente ya saben, con el loquillo de Trump que anda alborotando a todos, pues el tema ya es global. Y por eso, y porque estamos en el momento del año en el que todos están orgullosos de ser mexicanos, he decidido hablar al respecto. Diciendo tanto lo bueno como lo malo de ser mexicano. Muchas veces en el mundo se dice que los mexicanos somos huevones. Y no, para nada. Al revés, yo creo que somos muy chameadores. Pero lo que sí creo es que somos muy, muy desmadrosos. Vamos a chupar ahorita, ándale, vamos. No, 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 tengo entrega. Mejor otro día, ¿no? Ándale, ya, no pasa nada, no va a pasar nada. Vamos rápido y regresamos. Bueno, una. Y eso provoca que seamos muy informales, impuntuales. Sí, 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 ya estoy llegando. No te preocupes, ya estoy llegando. Es que el tráfico está cabrón, ¿eh? Pero yo llego al 5, en 5 llego. Salve, vaya. Choreros. Ay, sí, disculpa. Tuve un accidente y estoy, estoy en el hospital. ¿Te parece si te llamo luego? Ok. Ya a veces parece como si no quisiéramos ninguna responsabilidad de nada. Ay, que la vida venga, a ver qué me trae. ¿Qué? ¿No vas a hacer nada hoy y nunca? Ah, no, no, sí. Nada más estoy esperando que me salga una chamba o algo que hacer, ¿no? Ah, ya. Sí. Pero lo más interesante de ese asunto es que no queremos responsabilidades. Ah, pero nos encanta quejarnos de todo. No, profe, ¿cómo? No, profe, menos tarea, no nos va a dar tiempo. De todo. Caga la gente que celebra el 15 de septiembre. Neta me caga. O sea, ¿por qué? ¿Qué celebramos? ¿Qué? Y cuando caemos en el extremo de esta dinámica de quejarnos, somos miserables. El país está en la chingada. Nuestro sistema no nos educa para cambiar las cosas. No innovamos. Repetimos. MLA, 12 puntos, citado, quiero citas. Quiero que me digan perfectamente lo que dice el texto. No sus cuentas de lo que están pensando, lo que dice el autor. Profe, ¿no podemos hacer algo así como un video? No sé, algo diferente, algo más divertido. ¿Algo divertido? No, no, no. Rodrigo, allá afuera te piden algo bien hecho, bien hecho. Citas, cuadrado. El mundo no es para los creativos. Otra de las razones que no nos permite crecer es que no sabemos trabajar en conjunto. Porque según cada uno de nosotros somos los más chingones. Y no, yo sí sé que pedo con la vida, tú no. ¡Somos unos envidiosos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, yo soy de acá de México y este, el día de hoy quiero tocarles una canción que claro, espero les guste mucho, mucho. Entonces, pues ahí les va, ¿no? No, 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 qué mal, ¿eh? Fatal, fatal, no da una. Pésimo. Ah, pero no habláramos de un extranjero. Ah, no habláramos de un conquistador, de un ser divino que viene de otro lado. Porque ahí sí les lamemos los putos huevos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo vengo del País Vasco, directo de San Sebastián. Y el día de hoy quiero tocar una canción, una canción muy bonita que a mí me gusta. Entonces, pues espero que la disfrutéis y este, ahí les va, ¿no? ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero bueno, como habrán visto, todo esto fue lo negativo, lo nefasto, lo castrante del mexicano. Y todo esto está jodido, definitivamente. ¿Por qué no hablamos tantito de lo bueno? La verdad es que somos muy ingeniosos, muy creativos. Cualquier problema que se nos presente, podemos solucionarlo. Y ya les había dicho yo, sí somos desmadrosos. Pero eso no quiere decir que no seamos trabajadores. Nos partimos la madre para conseguir lo que necesitamos. Otra cosa que en general los latinos tienen, y que en nosotros es evidente, es lo cariñosos, lo calurosos, lo apapachadores que somos. Siempre encontramos la forma de alegrarnos. Somos gente muy viva, muy divertida. Y la última cualidad positiva y con la que más me quedo yo, es que somos apasionados. Y yo creo que no hay nada como eso. Porque al final nada nos amarra más a la vida que la pasión. Lamentablemente, todo lo negativo ejerce mucho poder sobre nosotros. Y no es fácil cambiarlo, nada fácil. Pero se empieza por ser conscientes. Por eso este video, que espero que lo compartan con mucha gente, con sus amigos, con su familia, con muchos mexicanos. Para poder ir haciendo cierta conciencia sobre este tema. Para poco a poco ir cocinando una identidad más poderosa que la que tenemos. Ir equilibrando lo negativo con lo positivo, y que eventualmente lo positivo sobresalga. Para que así podamos estar verdaderamente orgullosos de nuestro país. Verdaderamente orgullosos de ser mexicanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!